Ernesto Cubías, de 40 años, originario del barrio San Antonio en la Ciudad de la Unión, está a punto de lanzar su propia línea de moda. En la moda todo se trata de saber qué usar en cada ocasión, explica Cubías, quien se destaca como diseñador y asesor de moda. Mi objetivo es asesorar a las personas sobre cómo vestirse bien y además confeccionar prendas a medida según sus preferencias. En mi caso, yo comencé, bueno, aprendí sobre este rubro a los 14 años, pero aprendí solamente en el área de lo que son la costura sobre hombres, hacer pantalones, camisas, gabachas para doctores, pero recordemos que en este rubro no se deja de aprender nunca, o sea, a medida, aunque vayan pasando los años, si te quedas estancado solamente en un área, pues no vas a superarte. En mi caso, tuve la oportunidad y tuve la bendición de tener a dos señoras que me enseñaron en lo que fue la confección sobre vestidos de 15 años, los servicios, los servicios, los servicios comenzamos desde algo básico que puede ser un arreglo hasta lo que es la elaboración de un vestido de novia de 15 años, un traje para caballeros, que competen en lo que es un saco, pantalón, chaleco, corbata, en lo que es toda esa área. Cubías. Reconoce que la globalización ha transformado la forma en que vivimos y se viste, pero cree que las nuevas generaciones solo necesitan un poco de orientación para redescubrir el placer de vestir con estilo, sin gastar una fortuna. Por ejemplo, una simple camisa blanca puede adaptarse a una variedad de estilos, señala. Lo importante es conocer las mejores combinaciones y adquirir los accesorios adecuados para completar el look. Así es, bueno, se les dicen qué tipo de color son los que le caen mejor dependiendo las facciones corporales y aparte de eso el latez de la persona o el color de la persona, ya sea un blanco, un trigueño, un moreno. Se le da asesoría sobre la vestimenta. Tratar de darle una buena asesoría a la persona, no solamente decirle si se lo puede hacer y hacérselo ya, sino asesorar a la persona en el vestuario que puede usar, como dije anteriormente, sobre su comprensión física, sobre su color de piel, es darle una asesoría completa. Darle una asesoría completa sobre cómo le luce mejor la vestimenta a las personas. El diseñador ha iniciado su proyecto con entusiasmo, deseoso de plasmar su estilo único en su propia línea de ropa. Ernesto Cubías. Les invita a visitarlo en su nuevo local en el Mercado Municipal, ubicado en el segundo pasillo del sector oriente, Planta Baja, local 76. A pesar de la reubicación estratégica, Cubías sigue ofreciendo sus servicios destacados de confección para todo tipo de prendas de vestir. Se ofrecen trabajos personalizados, ya sea en camisas, bolsos. Ahorita lo que está en el inicio de clases, se les está dando lo que es personalización de bolso para los niños de kinder. Y aún si hay personas, si hay jóvenes que quieren igual mandar a hacer un bolso personalizado, igual se les puede elaborar con su nombre y algún diseño en específico que deseen. Ernesto Cubías espera recibir a su distinguida clientela y amigos con la misma calidad y profesionalismo que le caracteriza en su nuevo espacio. Para Radio La Unión, El Salvador Online, José Luis Villegas.